Hola, buenos días. Sí, mira, esa noticia está caliente. Salió anoche la notificación dentro de un conjunto de noticias que también dieron, donde se subieron las tasas de intereses a los créditos, a las tarjetas de crédito. Pareciera que sigue habiendo como una estrangulación y dado el poco poder de adquisición de divisas que tiene el Estado, están permitiendo entonces que los empresarios y los particulares hagan movilización de divisas de una cuenta a otra para tratar de llegar, pudiese ser la interpretación que demos, a las cuentas del BOD para poder interceder ante el Interbanex. Lo que pasa es que también lo del Interbanex sigue siendo una gran duda, una gran incógnita. ¿Cómo es posible que la empresa extranjera que está manejando esas operaciones sea una empresa que apenas tiene un capital suscrito de 3.000 euros? Entonces, ¿cómo tú puedes movilizar la economía de un país a través de una empresa que tiene un capital suscrito de 3.000 euros? Eso crea muchas dudas. Entonces, más bien, en vez de facilitar que si va a haber gente que está aprovechando eso, tú ves la caída en el precio del paralelo. Primera vez que el dólar oficial está por encima del paralelo, eso afecta directamente a nosotros los empresarios las estructuras de costo. Antes tú no podías reflejar el valor del paralelo porque el oficial era más barato. Entonces tenías que reflejar en tu estructura de costo el barato. Ahora, el oficial está más caro, que no es 3.200, es 3.299 con todas las tasas de comercialización de impuestos que tiene ese paralelo. Eso va directamente a tu estructura de costo. Entonces ahora nosotros los empresarios seguimos manteniendo precios controlados y el dólar se disparó más allá del paralelo. Entonces, pero volviendo al tema de las operaciones interbancarias de transferencia de divisas, pareciera que es como para facilitar, dado que una sola entidad bancaria hasta el momento es la que está intercediendo ante el Interbanex para que tú puedas comercializar en compra y venta divisas, a través de esas operaciones pudieses llegar allá. Será lo único que entender. Está muy caliente la noticia. No tenemos la información prudente por parte de los economistas. De hecho, la estuve comentando con el profesor Carlos Ñañez anoche y él decía que era otra aberración más de este modelo económico. Cuando no hay libertad plena para la comercialización de divisas, seguimos manteniendo un control cambiario. El Estado no está participando para nada en las operaciones, solamente oferta y demanda entre los privados. ¿Qué se está logrando ahí? Que, por ejemplo, tú quieres vender unos dólares, tú irías al Interbanex. Después de todo el procedimiento de selección empresarial o privado, que es como toda operación bancaria, tiene unos requisitos mínimos para tú poder ofertar o comprar en el Interbanex. Y después proceder a hacer la operación. Entonces, tú venderías a 3.200, te irías al mercado paralelo, comprarías a 2.400, 2.500, y vuelves a hacer las operaciones para adelante y para atrás. Por eso es que se presta como que es una operación más para manipulación de un mercado estrangulado, donde unos pocos se irán a beneficiar de ello. Escuchaban palabras de Carlos Luis González, presidente de Fede Cámaras Carabobo, quien informó que la autorización de transferencias en divisas en cuenta de bancos nacionales todavía no está muy claro. Y podría ser una política económica equivocada por parte del Ejecutivo. Con esta información despedimos este contacto desde el Estado Carabobo. La invitación es a continuar con más de BPI TV. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Cogeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguay, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami. ¡Suscríbete al canal!